¿Y si te dijese que toda esta existencia solo fuera el bruto de algo? Miles de cientos de horas vividas a las que hay que darle un sentido, que hay que mejorar. Que en lugar de cementerio se hubieran cines y poder ver la historia de los que ya no están. Ver lo que de verdad fueron. Ver todas esas cosas, que no se hacen ni se dicen. Tranquilo. Ahora estará mejor. Tomás retuvo una vida dura. Con la vida en el pueblo. La vida que le tocaba. ¿Y si no era la que quería vivir? Ven, te voy a enseñar algo. Venga, ven. Por aquí. Tranquilo. Yo sé que es difícil de entender, pero yo te lo explico en un momento. Es una profesión que lleva en mi familia toda la vida. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tatatatatata, tatatatata, tatatarabuela. Y además este pueblo es súper pequeño. Yo me conozco a todo el mundo. ¿To be or not to be? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión ¿Tú no te lo preguntas? Yo me lo pregunto todos los días Si yo en realidad no fumo Lo que pasa es que esto pues me va a analizar Mira, flores de plástico Aunque no huelen, pues yo las huelo igual Yo soy un cineasta frustrado Y he hecho una película sobre tu madre Sobre la vida que le hubiera gustado tener a tu madre ¿Qué pasa? ¿Que no lo entiendas? Un ejemplo ¿Te acuerdas de este momento? Cuando tu madre trabajaba en el campo ¿No te hubiera gustado verla feliz? Haciendo realmente lo que a ella le gustaba ¿Quieres verla? Disfrútala Esta es Julieta De niña le encantaba cantar Se pasaba horas delante del espejo Dando conciertos para mi bebé Quería viajar A aprender idiomas, inglés, alemán Cuando conocía a tu padre sabía que sería su marido Pero no que se enamoraría de él años después Le encantaba cuando le lavaba el pelo Siempre tendrá la duda de cómo besaba A aquel chico rubio que tanto le gustaba de pequeño El tacto de la hierba Haber dicho que sí en lugar a aquel no Y muchos más no es a los que tuvo que decirse Haber dado más abrazos de los que dio Le hubiera gustado pintarse las uñas de verde Y nunca lo mirarse en el martes Mudan las llorías Tiembase la cabeza en esos días sumidos y madurosos Y a pesar de no haber sido la artista que ella soñaba Ella fue feliz ¿Y tú? ¿Vas a elegir la que te toca o la que tú quieras? ¿Y tú?